La pintoresca trifulca mediática entre la germu de Gambetita a la Torre y Nancy Paso no tiene pinta de desinflarse, Doña. Porque lejos de que alguna de sus protagonistas baje un cambio a la cuestión, cada una con su estilo salieron a apagar el incendio con nafta. Tal es así que el loro botinero estaba exultante tirándole mugre a su flamante arquienemiga, ¿viste? ¿Viste tranquila, sí, no, dormida? Bueno, impensado. Esto es gracioso. Yo tengo un problema psiquiátrico, lo quiero contar. Sí, lo sospechaba. Yo tengo un tema, cuando a mí algo no me gusta me voy. Todo me chupa un huevo. Te juro, me tienen que medicar. Obvio. Abandono el auto en las avenidas, me levanto de restaurantes, de reuniones, dejo al grupo familiar, me quiero bajar de aviones. ¿Qué pasa, Janina? ¿Por qué se enojó? Se fue Janina. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. Me parece que estás llorando. ¿Llorás? Ay, no, no. Jodiendo. Está llorando. Ay, no sabemos qué pasa. Claro, hay algo que me enerva y digo, para no matarlo, me voy. Simplemente yo hice un comentario. Yo no molesto a nadie, Edith. Entiendo que no te guste, pero por ejemplo, yo soy locutora. Claro, somos córregas. Claro. Me da la sensación que a veces sienten que de espectáculos puede hablar cualquiera. Y yo no tengo la culpa. Es problema mío y del que me contrata, Edith. Vos no me podés decir a mí que no tengo contenido para hacer mi trabajo. Gente. Porque te estás metiendo como un trabajo. No, 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 no. No, no, no. Yo no te hice ninguna... No, no, no. Yo no te hice ninguna... No, no, yo no te hice ninguna... No, no, no. Callate. No, no, yo no hice ninguna acusación. Porque aparte vos sí llevas y traes. Porque yo a vos te he escuchado hablar mierdas de Evelyn. Y doy por terminado la conversación con... ¡Uuuh! Se levantó. Igual mal hablar de Evelyn. Edith, Edith. Para, para, para. No te invitamos más, Edith. Para, chicos, porque... Menos mal que no te gustó hoy. No, déjame ir. No, bueno, porque... Se calentó. Se calentó. Se calentó. Tienen que salir de giro ustedes dos. Lo que provoco es genial. Las dos locas paseando por el país. Yo no trabajo con cualquiera. Odio los limpiavidrios. Yo tampoco. Pero bueno, a veces hago excepciones. Fá, fá. Escuchen, escuchen. A ver, hay un tema. Esta chica hace muchos años que no trabajaba. Está volviendo al ruedo después de un matrimonio largo. Con un final poco feliz. Un final poco feliz. Qué mala leche vos, eh. Y entiendo que se está tratando de insertar al medio de nuevo. Y el medio cambió un poco, viste. ¿Quién sos? Yo tengo un personaje muy marcado. ¿Te gusta hacer lo que me dice? Que está bueno, que me está dando de comer. Porque yo laburo de lunes a lunes. Y estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. Buah. Llegué a laburar con la nata, que yo lo admiraba profundamente. O sea, date cuenta que fui creciendo un montón. Aprendí a chupar la correcta. A mí no me pareció. Para un público muy bueno, muy inteligente, muy intelectual. No te metas en los vínculos de tus compañeras. Me paré para no putearte. Me tenés podrida. Y hay como un show. Y yo creo que esta chica no lo entiende ese show. ¿Vos podés alguna vez respetar el silencio de la protagonista? ¡Nunca! Porque no está bueno que vos cuentes lo que ella todavía no contó. Es una falta de respeto. Me sacan el micrófono. Como no soporta no ser protagonista, porque generalmente cuando alguien la levanta o se habla de ella es porque discutió conmigo. No la levantan por ella. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Está desesperada por ser protagonista y no está encontrando el hueco. Como ya la obsesión tuya es tremenda conmigo, vamos a hacer una cosa, no nos hablemos más al aire, porque la verdad es que me aburriste. Corta la bocha. Tenés una obsesión. Y en todo caso, dejame terminar, dejame terminar, dejame terminar. Si no te gusta lo que digo, háblalo con el productor o avisale al conductor. El conductor me reta, vos no. Esa es porque me ve rubia y flaca, cree que soy estúpida. Yo estoy disfrazada de Janina La Torre. ¿Qué dice? Yo después tengo una vida. ¡No, no, no! A mí nunca me vas a ver en Twitter en tetas, como dijo ella. ¡Oh, no! Por su parte, Pasos mantuvo una postura dos cambios más abajo como para exponer aún más el continuo desborde de su vorazo oponente. Con conocimiento de causa de que no solo el loro, sino el resto de sus compañeritas de programa la tienen entre ceja y ceja, Nancy fue analizando cómo viene la mano sin dejar de repartir dardos venenosos a diestra y siniestra. ¿Por qué vos no te defendiste más? Porque me da lástima, me da lástima. ¡Uop, uop, sal trotar! Porque en realidad lo que yo creo es que ella desborda cuando no puede argumentar. Y sí. Porque ellas quieren que yo me vaya del programa, está clarísimo. Y vos te tenés que bancar el barro de esta chica. Hablaré gratis en este país. En ese programa, a mí Janina La Torre me amenazó, supuestamente, de decir barbaridades que decía sobre mí el papá de mis hijos. ¡Pero quema la leche! Janina pensó que iba a ser el programa de Ángel en donde ella se iba a lucir y ser la estrella. ¡Aguanta! Y se encontró con gente, digamos, que desde otro lugar hace otra cosa. Retirarse, tapa, pero de inodonos, de water. ¿Sabés qué pasa? Tenemos dos tipos de ética totalmente diferentes. Tenemos valores diferentes. ¿Qué le hablemos de ética? Y se nota absolutamente en todo el tiempo. Entonces, en realidad, lo que a vos no te gusta es lo que te pasó después de lo que hiciste con la foto de Necky. Pasó la foto de Necky y la foto te... ¡Pero lo estamos explicando! ¡Pero lo estamos explicando! ¿Qué demás? Con Andrea Tawada, la verdad, yo no la conocía, no le conocía ni nombre ni apellido antes de que llegué al programa. ¡No! Y en realidad lo que le pasa a Andrea es una historia previa. ¿A ti? Que es que es muy amiga de la actual esposa de mi primer marido hace no sé cuánto tiempo. La verdad, me tenía cruzada por eso y yo ni sabía, yo ni la conocía. ¿No es psicóloga de Ana de Janina? ¡No! ¡De nadie! Tranquilo, Tawada, ¿vos qué te pasó con Nancy? ¿Quién? Tranquilo, Tawada, ¿vos qué te pasó con Nancy? Andrea Tawada, se mandó una barrabasada. Estábamos hablando sobre todo este tema de fronte. Y vos, ¿qué te dijeron tú? Tweet de Analia Franchín. Resulta que ahora si no tenés hijos no podés pensar, preguntar ni nada. Me solidarizo con todas esas mujeres ante un ser despreciable. ¡Vámonos y quedó eso, eh! La cosa no termina acá. Yo soy persona antes que panelista televisivo. Eso define mi conjunto de valores éticos. Dejate hinchar la pelota. Evidentemente algo está haciendo mal la televisión actual porque evidentemente lo que yo hago, mire. Y tiene rating. ¡Tratar a la reír! Y Ángel se mató de la risa porque en realidad Janina se había ido del programa y la que fue trending topic fui yo. ¡Pará un poco, loca! De esta manera estamos en condiciones de afirmar, Doña, que la jolgórica trama de este feroz desencuentro asegura una pelotera sin fecha de vencimiento. Porque estas muchachitas están para tirarse de las mechas largo y tendido, ¿eh? Y la patria mediática agradecida, obvio. ¡Suscríbete al canal!